A Santiago voy ligerito caminando Y con mis paraguizas por si la lluvia me va mojando A Santiago voy ligerito suspirando Por mi niña Carmela que en contostela me está esperando Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando O verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando A Santiago voy, a Santiago voy Como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy Y con mi Carmela en contostela me quedo yo A Santiago voy ligerito caminando Y con mis paraguizas por si la lluvia me va mojando A Santiago voy ligerito suspirando Por mi niña Carmela que en contostela me está esperando Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando O verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando A Santiago voy, a Santiago voy Como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy Y con mi Carmela en contostela me quedo yo Ay nena que te voy A Santiago voy Me voy Gracias por ver el video.